¿Qué tal queridos amigos? Muy buen día para todos ustedes, aquí comienza una nueva edición de la mañana de campo directo para este día miércoles, bien temprano con la mejor información del sector agropecuario. Les recordamos el teléfono de nuestra producción para que se comuniquen vía WhatsApp, es el 0351 15511 8446. Estamos en internet, nuestro portal de internet es el www.agromagazin.tv, en redes sociales, en Facebook y nuestro canal de YouTube Campo Directo TV. Si les parece, comenzamos presentando estos titulares. De que se sancione en el país una nueva ley de semillas. Preven una menor importación de maquinaria agrícola. Según un informe elaborado por el INTA, durante este año habrá una caída del 36,3% en la facturación por importaciones de maquinaria agrícola. El estudio precisa que el ingreso de equipamiento previsto para este año será de 700 millones de dólares, por debajo de los 1.100 millones de dólares del año pasado. En este escenario, el INTA también prevé una reducción del 22% en las ventas totales en el mercado interno, que caerá de 2.200 millones a 1.700 millones de dólares, con una suba del 42% en las exportaciones, que pasarán de 70 millones a 100 millones de dólares. A continuación presentamos las cotizaciones, el cierre de la pizarra de cereales de Rosario y el mercado ganadero del INEERS. En Agronegocios e Inversiones, marcamos el camino. BLD, valores que crecen, presenta este espacio. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. En el mercado del INEERS se registraron los siguientes precios promedio por kilo vivo. Para gordos, novillos de 431 a 460 kilogramos, 37 pesos con 44 centavos. Novillitos de 351 a 390 kilogramos, 39 pesos con 46 centavos. Vaquillonas de 351 a 390 kilogramos, 37 pesos con 6 centavos. Vacas buenas, 26 pesos con 1 centavo. En tanto, para Invernada se pagaron los terneros, 39 pesos con 60 centavos, el promedio por kilo vivo. Y el dólar abrirá esta mañana a 24 pesos con 40 centavos para la compra, 25 pesos con 40 centavos para la venta. Y recuerde que hoy, a partir de las 8 y 30 de la mañana, abre sus puertas Agroactiva 2018 en Amtron, provincia de Santa Fe. Nosotros tenemos un equipo de producción instalados en el sur santafesino. Nos vamos a una breve pausa, enseguida más información en la mañana de Campo Directo. Continuamos con el desarrollo de nuestro microagropecuario en la mañana de Campo Directo para este día miércoles. Ahora les contamos que los fabricantes de maquinaria agrícola de nuestro país están sumamente preocupados por la suba de las tasas de intereses bancarios, principalmente para créditos prendarios como para el cambio de cheques. Al respecto, dialogamos con uno de los integrantes de la Asociación de Fabricantes de la Maquinaria Agrícola de la Provincia de Córdoba, el señor Gustavo del Boque. Estuvimos reunidos con dos directores de Banco Nación. Estuvimos planteando esta situación que es muy seria para la industria de la maquinaria agrícola y la militar mecánica, el sector productivo en general, pero enfocado directamente en lo que a nosotros nos afecta. Y evidentemente, con tasas del 30 al 40 en el descuento de cheques, se hace inviable. Y la metodología normal de venta de nuestro sector es hacerlo de esta manera, autofinanciar con valores. Imagínate que hoy estamos vendiendo valores o se están vendiendo valores a un 40%. No hay ninguna posibilidad que eso sea rentable, eso estamos erogando o estamos destruyendo nuestro capital de trabajo, nuestro patrimonio. Cuando vos iniciás una operación, iniciás con lo que tenemos en el mercado. En aquel momento la tasa productiva rondaba el 17-19%. Y hoy estamos hablando de un 40%, o sea que los números están muy lejos de ser reales, ¿no? Y evidentemente esto va a traer problemas de mantenerse en el tiempo. Lo que yo veo es una complicada solución. Nosotros hemos planteado algunas alternativas de alguna tasa que sea más accesible, de algún definimiento fiscal, sea 931, de mayor velocidad en el reintegro del bono de capital. Pero más allá de esto creo que tenemos un problema coyuntural que es que el mismo gobierno está traccionando tasas altas con las LEVAC. Si las LEVAC te pagan el 40%, explícame por qué los bancos te van a descontar cheques más baratos, te van a pedir 40% porque a ellos te toman tu dinero un 27, un 30% que pagan los plazos fijos y están invirtiendo a un 40%. El sistema financiero, como decía en un momento que no iban a dar espacio para ser musculoso, el sistema financiero sí tiene una política para ser musculosa, pero el sistema productivo, no solo el de maquinaria agrícola, el sistema productivo en general, incluso el de nuestros clientes, está en una situación muy preocupante de muchas recesiones futuras si esto se mantiene en el tiempo. La verdad, me preocupo mucho, tenemos otro martes, supermartes, ahora el 19 de este mes, donde vence el 60% de las LEVAC, más o menos, debe estar en un billón y están venciendo 600.000 millones de dólares, y si toda esa masa de dinero va a rendir un 40%, que no hay ninguna posibilidad de que ninguna actividad productiva rinda eso, bueno, vamos a la timba financiera entonces. O tomamos medidas en serio, o la situación, desde mi óptica, puedo estar muy equivocado, y lamento si estoy dando una opinión equivocada, pero desde mi óptica, la situación que tenemos a futuro, aquello que transformamos y producimos riqueza, es muy difícil. Tenemos que alguna vez incentivar a la producción, porque la producción, la transformación, es la verdadera fuente de generación de riqueza. Evidentemente, acá el problema es el déficit que tenemos como país, gastamos mucho más de lo que somos capaces de producir, y hay dos formas de solucionar esta, o bajamos en serio el gasto, y la otra es aumentar la riqueza que producimos. Hay dos formas. Es muy fácil. O gastar menos y trabajar más. Pero si vamos al casino, podemos ganar o perder. Presentamos a continuación la agenda, las principales actividades del agro previstas para los próximos días. Entre el 27 y 29 de junio se realizará en Córdoba una jornada sobre diseño y manejo de huerta agroecológica. Es organizada por el INTA y estará a cargo del técnico de programa Pro Huerta de Córdoba. Está destinado a público en general. Entre los días 2 y 3 de agosto tendrá lugar en la sede de la Bolsa de Cereales de Córdoba un curso avanzado sobre futuros y opciones en el mercado de granos. Será dictado por docentes del mercado a término de Buenos Aires. Está destinado a operadores, ejecutivos y gerentes medios, estudiantes universitarios y otros participantes del mercado que deseen profundizar el manejo del uso de los contratos agrícolas. De esta manera cerramos nuestro microagropecuario para este día miércoles. Agradecemos a todos ustedes vuestra compañía. Les recordamos que a partir de hoy abrirá sus puertas Agroactiva 2018 en Armstrong, provincia de Santa Fe. Nos encontramos con ustedes mañana bien temprano 7.45 aquí por la pantalla de Tele 8. Que tengan una excelente jornada. ¡Suscríbete al canal!